Hey que onda chavisa como estan? Espero que esten al mega 200 Bienvenidos a un nuevo video de los vale o no los vale En esta ocasión vamos a hablar de lo que viene siendo el deck que esta como que muy de moda Bueno no mas bien de moda sino como que esta siendo muy sonado en estas semanas en cuestiones de competitividad del mundo del yugi Y nos referimos como ya vieron en el titulo al ciber dragon orcus Porque el ciber dragon hay que aceptarlo empezó a tener muchisimo auge y como que empezó a decaer un poco Pero ahora con el orcus dios santo de mi vida y todavía mas porque incluso esta baraja acaba de ganar un nacional Entonces eso lo volvió a poner en la mira a todos, lo volvió a poner así como que todo el mundo hablando de esa baraja Y por eso decidí traerles este video Así que 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 les parece si vamos a ver lo bueno, lo malo, que calificación le damos, etc, etc A la baraja de ciber dragon orcus Muy bien, estamos ya aquí viendo en su pantalla lo que viene siendo el decklist del ganador del nacional de ecuador No me acuerdo del nombre del jugador pero yo lo voy a estar poniendo en la pantalla el nombre del jugador Que fue el que ganó con este decklist Vamos a checarlo, jugó nada mas una de la monita esta que viene siendo orcus nightmare Jugó tres ciberdragones obviamente, jugó dos galaxy soldier Jugó un orfegel, jugó uno del, digo de orfegel, todos son orfegel, que pendejos Jugó un diver, jugó un shardson, jugó nada mas un monstruo de los pk, jugó dos ashblossom Jugó tres dragon core, jugó este que se llama nashter Jugó tres de los hertz, que ojo, hertz es yo creo la pieza mas importante de esta baraja Ahorita les voy a explicar Jugó dos overload fusion, en dado caso a que tu combo se vaya a la shit Bueno pues la overload fusion te va a hacer el jale que necesitas Jugó ciberrever system, jugó tres de la emergent ciber, jugó tres machine duplication Porque es una obscenidad de esta carta Jugó una foolish burial, jugó dos ciberrepring plant Jugó tres call by the grave para las hand traps Jugó dos twin twister, jugó dos infinite impermanence Jugó cybernetic overflow, que es como prácticamente la icarus attack de los ciberdragones Jugó dos fogblade y jugó por último la orcus climax Este es el decklist, jugó 43 cartas Jugó de extra deck, los dos dragones, estos quimera Jugó la quimera test fortress, jugó el overload fusion Jugó el orcus, este xz que esta muy bueno Jugó dos infinity, dos nova Jugó al phantom de los link Jugó el cyberdragón de los link Jugó el nightmare de los link Jugó a la galatea, que yo creo que es la orcus mas fuerte que hay en estos momentos Jugó a la mermaid, jugó un link urivo Y bueno pues el side deck no se los voy a mostrar Porque bueno, eso es intrascendente Ahora, este es el decklist bastante bueno, bastante sólido por así decirlo Y ahorita les voy a explicar que es lo que viene siendo con este salaman great de aquí abajito No hay que tomarlo en cuenta de momento Así que aquí tienen el decklist Que les parece si vamos a lo bueno y lo malo de este deck Lo bueno de la baraja del cyberdragón orcus o orfegel como le quieran decir ustedes Lo bueno de la baraja es que es un deck que no se esperan muchos jugadores Eso quiere decir que bueno pues antes del nacional y antes de este video Muchísimas personas podían jugar esta baraja y no había un side contra este tipo de decks Incluso no sabías a que tirarle una hand trap No sabías si tirarle hand trap a algo de buscar cyberdragones O a algo de que buscar con los orcus No sabías y cuando tú pensabas que podías enviarle una hand trap Pues bueno tu oponente tenía calva de gref y ya podía seguir con su combo Su estabilidad del combo es bastante buena Realmente tiene un combo Bueno el combo principal es muy bueno Y si, si puede darle muchísimos problemas a tu oponente Dividido a que te quedas con 3 negadores en campo Más 3 monstruos Entonces pues ya ahí tu oponente se las va a ver muy difíciles la verdad O sea es como que wey que pedo no puedo hacer muchas cosas Eso es algo muy pero muy bueno O sea que es una baraja que bueno pues después del nacional No creo que sea tan sorpresiva Creo que ya la gente ya se está preparando nuevamente para Bueno no nuevamente sino que la gente ya se está preparando para este tipo de decks Digo o sea este tipo de barajas los toma por sorpresa Pero ya cuando la gente los ve Ya cuando la gente empieza a testear y ese tipo de cosas Pues ya no es tan relevante como lo fue anteriormente Del ganador del nacional de Ecuador Entonces esta baraja es bastante buena Si tú eres amante de los cyberdragones Créeme que meterle estos orcus o hacerla de esta forma Es una solución muy buena Para que tu baraja aumente en fuerza Y tus estrategias mejoren Y así tengas más oportunidades De hacer top o de incluso ganar un torneo Ya sea a nivel local o un regional Lo malo de la baraja del cyberdragón orcus Si eso que no les gusta a muchos de ustedes escuchar Lo malo de esta baraja Bueno pues algo que tiene hoy en día muchos decks Bueno tal vez para muchos esto no sea malo Pero bueno pues las generaciones van cambiando Y ahí les voy a explicar un poquito mejor Ok este las barajas de hoy en día Pues son un poco automáticas O no son barajas en las que bueno pues si tienes un misplay Las mismas cartas te pueden reparar ese misplay Y con el cyberdragón no ocurre eso Entonces este cyberdragón con orcus Simplemente requiere que te sepas de muy buena O sea te la sepas de todas a todas Como jugar Y muchas de las veces depende muchísimo más del jugador Que de en si de esta baraja Entonces si tu estas pensando en jugar el deck de cyberdragón Nada más por el simple hecho de que ganó el nacional Y que ya te gustaron los cyberdragones etc Déjame decirte que con este si es el caso De que influye más la persona que la misma baraja Entonces no sabemos como es que la persona Implementó ciertas estrategias Como jugó con los tiempos del torneo O como jugó con la mente de su oponente Para que lo dejara hacer ciertos combos Y se los digo experiencia Porque cuando yo estaba testeando esta baraja Muchas de las veces habría con manos muy malas Y aún así o sea creerme que O sea no es que ganara Sino que habría con manos bastante decentes Y no sabía moverla de cierta forma En lo cual me creaba bricks Entonces eso quiere decir Que la baraja necesita que pienses mucho La baraja no es sencilla de utilizar Es una baraja que pues si Si te sale el combo principal Que es el que te tiene que salir a cada rato Pues si vas a tener una mesa muy fuerte Pero no siempre vas a robar ese combo Es más común que vayas a robar cartas Que no te pertenecen al combo Que en si el combo Y tienes que lidiar mucho con eso O sea al cyberdragón le duele muchísimo Que cometas un misplay No puede haber errores Entonces eso puede ser algo malo Para muchos jugadores Ojo para otros Yo sé que esto puede ser algo bueno Porque puedes decir Ah entonces es una baraja que me obliga a pensar Que no se que Que el otro Y si tienes razón Pero a comparación de lo que viene siendo Un Salaman Great Un Sky Striker Un Thunder Orcus En donde los combos siempre van a estar ahí Siempre van a estar saliendo los combos No importa que hagas No importa que suceda No importa que es lo que pase Vaya o sea siempre va a tener una recuperación La baraja Con el cyberdragón no la tiene O sea si el cyberdragón Cometes un error Ya no hay forma de reponer eso O sea se acaba Y se acaba O sea una Una Huntrap bien puesta Una quitada de combo bien puesta Sinceramente se queda Pues sin hacer absolutamente nada Y ahí es donde influye mucho El tipo de jugador que esté teniendo Esta baraja Entonces creo yo que eso es lo malo No quiere decir que sea algo tan 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 malo Digo nuevamente Algunos jugadores lo van a tomar de una forma En la que ah bueno puede ser bueno Otros jugadores lo van a tomar forma De que bueno pues es que si es cierto O sea si es malo No tiene esa recuperación Si tú estás acostumbrado a jugar un Salaman Great Y te pones a jugar el cyberdragón Te va a pasar lo mismo O sea que pedo O sea con el Salaman Great Tenía muchas veces Como me puedo recuperar 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 Y el cyberdragón Pues la verdad es que no Entonces Eso es algo malo De esta baraja Pero Para unos puede ser malo Para otros puede ser Algo bueno Por así decirlo Muy bien Normalmente Después de lo bueno Y lo malo Les muestro yo a ustedes El combo De la baraja Que está en cuestión En estos momentos Pero créanme Que batallé muchísimo Porque una batallaba Para que me saliera el combo Y cuando me llegaba a salir Los weyes O las otras personas Le daban rage quit Y ya no me dejaban grabar A gusto Entonces busqué en internet Que pues un video De alguien Que hubiera subido Que subió Más bien El combo Del cyberdragón Con Orcus Entonces pues bueno Es lo que les voy a mostrar Y es lo que les voy a narrar Para que no se me pierdan Ok Vamos al combo Ahí les va pues En su lado izquierdo Es quien va a hacer el combo Activa one for one Mete a Hertz El cyberdragón de nivel uno Que yo les decía Que es de las piezas claves Va a activar Machine duplication Va a meter a dos cyberdragones Con Hertz Va a hacer link summon A link curivo Porque es lo que puede meter Hoy en día Bueno de momento Lo que vienen siendo Los cyberdragones Con esos dos cyberdragones Va a meter a link De los Nova Digo con Hertz Se va a llevar un cyberdragón A la mano Ahí mete a Nova Con efecto Nova Va a abrir otro cyberdragón Ahora vamos a meter A infinity arriba de Nova Con cyberdragón Y link curivo Va a meter un nightmare El que ustedes quieran Este nightmare Se va a ir al cementerio Va a meter a mermaid Por efecto de mermaid Va a descartar una carta Va a meter al orcus Ese orcus nuevo Va a hacer link summon Va a meter a Galatea Por efecto del orcus Va a removerse Y va a invocar de manera especial A drive A dive Drive Algo así se llama ese orcus Ahí lo va a meter Este esperen Ahí está Ahí lo mete Bueno lo envía al cementerio Lo remueve Mete otro orcus Por efecto del drive Con el otro orcus Va a meter al phantom link Después el phantom link Active efecto Mandando al cementerio A un monstruo phantom El monstruo phantom Se remueve Se lleva la fogblade A la mano Y después Remueve al orcus Y después Revive a Galatea Efecto de Galatea Regresa Y por el efecto de Galatea Se mete una carta trampa Y bueno pues Ese es el como Te quedas con la fogblade La carta trampa De los orcus Que niega Y ciber dragón Y apito oponente No puede hacer mucho Ahí estuvo el combo Entonces de lo que viene siendo El ciber dragón orcus Ese es el combo principal Yo sé que lo expliqué Con las patas Pero pues ya saben Cómo explico yo Las cosas Para que pues No sé Se medio Pueda entender Vaya Ahora sí Vamos a hablar De este monito Que está aquí Del salaman great Al miraj Este monito Chiquito Bonito conejito Del diablo Pues puede hacer En un futuro Que esta baraja Se vuelva todavía Más viable Ahorita Porque el combo Requiere muy Estrictamente A Hertz O muy Estrictamente A Nash Que son los dos monstruos Ciber dragón De nivel 1 Que puedes utilizar Con machine duplication Y aparte Ellos pueden meter Al incurivo Pero si tuviéramos A lo que viene siendo Este conejito Este conejito Te pide Un monstruo Que haya sido invocado De manera normal Con mil o menos De ataque Entonces Ya no nada más Dependes de estos dos Sino que también Core Se vuelve una pieza Fundamental Y se vuelve Algo realmente Bueno Porque ya tienes Muchísimos Starters Del combo Para poder hacer Y hacer Y hacer Y invocar Y invocar De hecho Es muchísimo más fácil Esta baraja Es más fácil Y más latosa Con este Salaman Grave Que todavía No tenemos Pero Hay que tomarlo En consideración En que en un futuro Puede que esta baraja Sea mejor Gracias a que salga Pues el Salaman Grave Al Mirage Que es el que se llama Muy bien Entonces Que calificación Le doy Al Ciberdragón Orcus Le doy Una calificación De Le doy Una calificación De 7.5 Ya casi Yéndose al 8 No vamos a ponerle Un 8 La verdad Es que esta baraja Con el Orcus Incrementa su poder De una manera Increíble Se me hace Una baraja Bastante buena Una baraja Que si no estás Preparado Tu oponente Le puedes sacar Unos muy buenos sustos Y nuevamente Si muchos O varios De tus oponentes No están preparados Si puede llegar A darte Unos buenos tops No se como se ponga Ahora esta baraja En el continental Que es el que ya viene Próximamente Porque bueno Pues ahora que ya Todo el mundo La esta conociendo Este deck Bueno pues ya se esta Preparando muchísimo mas Ya saben En donde le duele La baraja Tirarle ash U ogra O cualquier handrap No lo se Entonces ahí ya Este es lo único malo Así como que Ya se perdió Un poquito la sorpresa Con esta baraja Al ganar el nacional Pero bueno De nueva forma Si a ti te gustan Los ciber dragones Si eres muy fan De los ciber dragones Créeme que esta receta Que estas viendo en pantalla Es para ti Te vas a divertir Te va a gustar Pero sobre todo Te va a dar victorias En los comentarios Dejame si te gusta O no te gusta Esta baraja De ciber dragón Con orcus Que opinas De este deck Y todas esas cosas Nuevamente Perdón Por haber explicado Con las patas El combo Pero bueno Pues es así Así es jorjito Así es jorjito O sea Me explico muy mal Todo Y estoy bien tonto Ya se los he dicho Recuerden que esto Solamente es un juego Y absolutamente nada mas Para que se sigan divirtiendo Recuerda suscribirte Recuerda De dejar tu chulo Y bonito like Y recuerda compartir este video Con todos tus amigos Nos vemos en la próxima Adios Ciber dragones Orcus